Esa madre, pero me dijeron periqueado, yo aquí como que no mato, o sea la verga, la neta ofenden después de tantas partidas de madre que me doy, se ofende a la verga que digan que estoy periqueado. This shit ain't easy nigga. Pues el que me dijo fue un morrillo, ni yo sea la verga. Pero te digo, el punto es wey que no me preguntaron eso wey, yo les dije vayense a la verga, que supieran lo que me esta costando, y llego bien verguiado a la casa. Let's go to the houses over here. I'm a landing the one, don't move. Eliminate all targets in the AO, Eliminate all targets in the AO. Eliminate all targets in the AO. Eliminate all targets in the AO. Every team is tracking your position. Mentor, wey. Positive ID on the bounty target. Sort about. Wey, no one, no one. What the fuck, that's weird. No, it's empty. I don't hear nobody talk to me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien necesitas? ¡Falting target es up! ¡Let's get it done! ¡Request Rico flyover! UAV, enter in the AO ¡Suscríbete! ¿Quieres esperar aquí? ¿Quieres presionar esa mierda en el fondo? ¡Oh, ese mierda está detrás de él! ¡Por allá! ¡He has ghost! ¡Por acá está el pendejo! ¡No! ¿Estás grabando el...? ¿Dónde? Over there. Moving. I might get another UEV. Nine targets remain standing. Sort them out. There is a team that has Ghosts. There is a team that has Ghosts. We have to go up to the ceiling. Not to the ceiling, but to one of these. Let's defend one of these because they are going to pressure. There is a team that is putting us on the floor. What? Oh. I'm going to close all the fucking doors. Yeah. Yeah. Oh. Oh yeah. Everybody is going to finish. Oh man. Oh yeah. In the contract of this, the. This, how is the name? We go to this side. a este lado aquí es donde se van a entrar ahorita todos a la verga no, fu**e mismo, por ahí te pueden llegar por un punto de lugar los enemigos están en la zona está cerrado por aquí, se está rima oh ya desapareció ya están rodeando por aquí tengo uno de ellos su compa está en el pecho contrato completo, tu pagamento ha sido inauthorized donde arriba es que todos van a tener que empujar a nuestro lado así que pon el pecho ahorita todos ellos van a hacer mir-up es que los enemigos están en el aire y ahí se los es que realmente está lanzando de nuevo? para grabar el pecho no, 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 no pero alguien estaba disparando a mí desde el punto de vista no, 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 no pero alguien estaba disparando a mí desde el punto de vista no, no, no 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 este muñeco va a... donde? oh i see him got one of them he's running up tengo uno en mi right y left tengo un... hay cuatro enemigos que se muñeco b***s are pushing me three squads enemy UAV overhead target down losing ground there's some b*** around the thing get to the safe zone oh there's the last one on your side he tried to shoot you you see him? oh wait it's a f***ing decoy never mind he's on my left but here he's around him no do no 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 this guy kills hisваe 3x he fights you he's on my left ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!